Y esta canción, es aparte, es para usted con mucho, con mucho cariño Ella me regaña cuando se requiere, y en todo lo bueno desde que me acuerdo me he aplaudido siempre Ella es muy directa, no se anda con cuentos, y luce contenta si no se ve contentos Mientras yo crecía, fue mi confidente, y cuando mi apá me quería chingar, se ponía enfrente Tal como una fiera, defendió a sus crías, aunque de una pela, nadie se moría Me arrolló en sus brazos, antes de dormir, y le echó agua al caldo, pa' hacerlo rendir Me ayudó a que diera, mis primeros pasos, tengo demasiado, para presumir Les presento a mi madre, la mujer que nunca, me ha dado la espalda Ha estado conmigo en las buenas y malas, yo no se que haría, si un día me faltara Mi tesoro más grande, hoy le doy las gracias, por retraerme al mundo Yo nunca le he dicho, que la quiero mucho, y que en mi camino, siempre la presumo Ella es punto, ya parte, si es pa' desahogarme, se que no me ignora No quiere doblarse, y pocas veces llora, tengo como madre, a una gran señora De veras, muchas gracias madre, por todo tu cariño, por tus consejos Por enseñarnos como ir por la vida, de verdad que Diosito, te conserve siempre Les presento a mi madre, la mujer que nunca, me ha dado la espalda Ha estado conmigo en las buenas y malas, yo no se que haría, si un día me faltara Mi tesoro más grande, hoy le doy las gracias, por retraerme al mundo Yo nunca le he dicho, que la quiero mucho, y que en mi camino, siempre la presumo Ella es punto, ya parte, si es pa' desahogarme, se que no me ignora No quiere doblarse, y pocas veces llora, tengo como madre, a una gran señora No quiere doblarse, y pocas veces llora, tengo como madre, a una gran señora